Muy buenas a todos y bienvenidos al Zascómetro, la sección del noticiero pijo progre a través de la cual os traigo los mejores zascas de la semana. En esta ocasión comenzamos en el número 10 con el periodista progre Guillermo Feser, que esta semana decía lo siguiente. Amnistía, estoy a favor de cualquier norma que facilite la convivencia. Pues bien, aquí llegaba Coruñés anónimo para responderle a este tipo, recordándole un tuit sobre Donald Trump y su supuesta amnistía a los asaltantes al Capitolio junto con las siguientes palabras. Si lo hace Trump es fascismo, si lo hace Sánchez es convivencia. Así funcionan estos monstruitos morales. Pasamos al número 9 con el pacto entre el Partido Socialista y Junts para investir a Sánchez con los votos de Puigdemont. Recordando unas palabras del propio Gokomocho. Pedro Sánchez no será primer ministro en los votos de Junts. O puede serlo. Pedro Sánchez menteix. Exactamente, ¿quín incentivo tenemos nosotros para no ser ministro un mentider y un incumplidor? ¡Inrealismo! Seguimos en el número 8 con la Irene Montero del Partido Popular y Presidenta de Extremadura María Guardiola, que esta semana pedía a la gente que acudiera a las manifestaciones autorizadas, añadiendo además que había que respetar los principios de nuestra democracia. Pues bien, aquí llegaba Esperanza Aguirre para responderla así. Artículo 21 de la Constitución. Se reconoce el derecho de reunión pacífica sin autorización previa. ¡Shh! ¡A tu casa! Pasamos al número 7 con el nuevo espectáculo de la neonazi Isabel Peralta, ante lo que la cuenta de las juventudes socialistas reaccionaba así. ¿Qué extraña es la defensa de la democracia de las nuevas generaciones del Partido Popular? ¿Qué bala esquivamos el 23 de julio, amigos? ¿Y qué larga se les va a hacer la legislatura a los fascistas? Un tuit bochornoso a más no poder ante el que Ganchito iba a responder así. Llamáis Nazi a todo lo que se mueve y cuando aparece una Nazi de verdad decís que es del Partido Popular. Seguimos en el número 6 con la ministra de Desigualdad Irene Montero, que esta semana publicaba el siguiente tuit. La ofensiva reaccionaria alentada por sectores poderosos del Estado es desprecio a la democracia, machismo y masculinidad hegemónica exaltada. No les gusta que España signifique feminismo, diversidad y democracia. A los reaccionarios se les frena con más feminismo y derechos. Pues bien, aquí llegaba la diputada de Vox Rocío Demer para responderla así. Vuestra España es muy pequeña, y no es en ningún caso vuestra basura de feminismo que por mantenerse en el poder para seguir haciendo charo charlas va a amnistiar a un puñado de mafiosos y criminales que han roto la convivencia. España es otra cosa. Continuamos en el número 5 con el socialista Gonzalo Matías, que esta semana publicaba el siguiente tuit. Cuatro calletanos intentando coaccionar e intimidar a la militancia del PSOE. Lo lleváis claro. Y aquí llegaba Diego Schopenhauer para responderle de esta manera. Os está coaccionando un señor desde Bélgica que no puede volver a España sin ser detenido, Gonzalo. No habéis ido de rodillas a Waterloo porque no se le ha ocurrido exigiroslo. Que vais de digno si no lo sois. ¡Sasca en toda la boca! Pasamos al número 4 con el diputado socialista en el Congreso Luc André Diouf, que esta semana se hacía eco de la cuenta parodia de Santiago Abascal respondiéndole así. Aznar dio la orden, Esperanza Aguirre animó a cortar la calle. Y ya hoy toda la ultraderecha escupiendo odio. Santiago Abascal liderando la violencia hacia el PSOE. ¿Qué quiere otro Capitolio como Trump? Estos actos provocan inestabilidad. Hoy más que nunca PSOE. Pues bien, aquí llegaba el que fuera diputado de Vox Vito Sánchez de Real para cachondearse de este tipo por haberse tragado la trola de la cuenta parodia. Luc, yo no soy tu padre, pero te recomiendo una visita al oculista. Suele llegar con la edad esto de la vista cansada. Pasa en las mejores familias. Nos adentramos en nuestro podio en particular llegando al número 3 con el diputado socialista Pachi López, que esta semana publicaba el siguiente tuit. Muchos y muchas veces han intentado que los socialistas abandonemos nuestras convicciones. Ni lo han conseguido ni lo conseguirán, porque nuestra razón es más fuerte que sus amenazas y su violencia. No sé si esto es el que pueda hacer que haga, que dijo Aznar, pero el silencio del Partido Popular es atronador. ¿Será porque son sus socios? Hoy más que nunca España necesita un gobierno progresista que garantice la convivencia e impida que los fascistas impongan su voluntad por encima de lo que la ciudadanía expresó en las urnas. Pues bien, aquí llegaba a Paula para responderle con estas dos imágenes junto con las siguientes palabras. Tus convicciones. Pasamos al número 2 con el ir de Vox en Castilla y León y vicepresidente de la región, Juan García Gallardo, que respondía de esta manera al presidente socialista asturiano Adrián Barbón, después de que este callara ante la condonación de deuda a Cataluña. Eres un traidor a tu tierra, como todos los socialistas que aún no han roto su carnet del PSOE. Algo que no iba a gustar a su compañera socialista en Castilla y León, Patricia Gómez Urbán, que le iba a responder así. Como no tiene competencias ni que madrugar, el vicennini se dedica a insultar y alentar trifulcas en Ferraz, y todo por obra y gracia de Mañueco. Pues bien, aquí llegaba el propio Juan García Gallardo para responderle así. Eres una procuradora de medio pelo que se está forrando por preguntar tonterías una vez cada dos semanas en las cortes de Castilla y León, en nombre de la mafia socialista. Voy a seguir señalando todas vuestras traiciones hasta que el pueblo español pare el golpe de la izquierda y el separatismo. Y por fin llegamos al número uno de esta semana, que en esta ocasión se lo lleva un tal JL a manos de Iker Jiménez. El popular comunicador se hacía eco de esta noticia de esta manera esta semana. Iker Jiménez arrasa en directo en la manifestación contra el PSOE en Madrid. Durante más de dos horas ha estado al pie del cañón, informando desde primera fila de todo lo sucedido y sin pelos en la lengua. Un tuit que no iba a gustar al tal JL, que iba a responder así, hablando de él mismo en tercera persona, esquizofrenia. Pues bien, aquí llegaba el propio Iker Jiménez para responderle con estas palabras. No distinguir lo que es un titular de un medio, deterioro de facultades cognitivas...